Este Don Quijote de voz grave en realidad nació Sancho, en Chinchón, que aunque es Madrid, anda cerca de la mancha. José Sacristán es un hidalgo también de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Y cabalga estos días por las tablas del Palacio Euskalduna de Bilbao con la obra Yo soy Don Quijote. Una ocasión singular de ver en el teatro otro de los lances, como siempre, de un caballero. José Sacristán, Pepe, ¿cómo te llamo? Pepe. Pepe. Pepe, ¿tú prefieres Pepe? Sí, mejor, sí, más familiar. Pues Pepe Sacristán. ¿Cuánto tienes de Quijote? Voy acumulando elementos y cosas que distinguen a Don Quijote de Sancho, pero mis orígenes son Sancho Pancescos y a mucha honra. Como decimos en el Quijote, no me desprecio de decir que vengo de Labradores, de la Castilla campesina de los años 30 y 40 del siglo pasado. Pero por aspiración todavía no anda uno tratando de trepar a Rocinante e instalarse ahí en esa cosa noble y maravillosa de defender a los que nada tienen. Para un hombre que nace en 1937, ¿es necesario refugiarse en los libros de caballerías o en imaginar gigantes donde hay molinos para poder sobrevivir? Sí, yo creo que una de las razones por las cuales yo me dedico a esto de hacer creer a los demás que soy y el que no soy es porque entendí desde niño que había otra posibilidad de dar un sentido a mi propia vida que era la de interpretar la vida de otros. Llevas toda la vida trabajando en el cine y en el teatro, pero tu trabajo, el que de verdad te habrá costado más esfuerzo, es el nombre de tu próximo personaje, un nombre digno, ¿no? Había un viejo en mi pueblo, el tío Tomás, que ya no veía ni veía ni decía, lo primero es antes. Entonces yo tengo establecido un orden de prioridades desde crío, lo que he aprendido de mi padre, de mi madre, de mi abuela, de toda la gente de mi entorno, gente campesina. O sea, no ya el proletariado, el campesinado, que ya no quiera. Entonces la base en la que yo he crecido y me he desarrollado en lo que a la dignidad se refiere era tan clara, porque o eras digno o no eras nada. Con eso me estás diciendo que hacen falta más anchos y más quejotes. Estamos faltos. Una falta enorme, ¿no? En lo que al dirigente político se refiere, yo creo que no conviene que confunda los molinos con gigantes. No, conviene que sepa, porque lo que está pasando es por no haber sabido considerar la fuerza del enemigo, ¿no? Haber estado mucho tiempo pensando que eran molinos y es un gigante que nos tiene cogido de los huevos, pero no conviene equivocarse demasiado. Concha Velasco, por ejemplo, que ha sido tu pareja en el cine, en el teatro, tu pareja artística, el otro día manifestaba públicamente que le hubiera gustado acostarse contigo. ¿Qué piensa uno? ¿Podrías haberme lo dicho antes, por ejemplo? Ha sido tema de conversación ya entre Concha y yo, porque somos amigos y casi como hermanos, ¿no? Y lo hemos comentado y me ha dicho muchas veces, ay, Pepito, ay, qué lástima, que no hayas hemos tenido. Bueno, mira, no, no, ser objeto de deseo de Concha Velasco, por supuesto, porque es una cosa, es un mérito que uno, vamos, yo, de las cosas que más, de las que puedo presumir, presumir. Te voy a hacer lo que tú quieras. Pide por esa boca. Cuando a uno se le van muriendo amigos fieles escuderos, como por ejemplo Alfredo Landa. Vamos a ver, ¿tú a qué has venido aquí? Hombre, yo a lo que salga, si toca trabajar, trabajar, si toca chavala, chavala. Amigos, sabíamos que teníamos temas que no teníamos por qué hablar de ellos porque estábamos en las antípodas. Pero pese a esas diferencias, es un, bueno, cuando me llamó su hijo para decirme, hoy estaba en Sevilla haciendo el Quijote, realmente he sentido la pérdida de un hermano. Hay una cosa que quiero decirte desde que ha empezado la entrevista, yo me bajo en la próxima, ¿y usted? Va a haber que bajarse porque tendremos que ir a otros, atender a otros compañeros. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias.